Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, esta vez les traigo una partida de Fortnite jugando duos con un amigo llamado IsraelBlack10 que por cierto también tiene un canal en Youtube, si quieren pasar a verlo se los dejo al final del video así que bueno, vamos a empezar cabe aclarar que ninguno de los tos tiene micro, así que pues no se puede hablar no nos podemos comunicar en si, así que vamos a jugar vamos a esperar a que cargue la partida ah si, una cosa que cabe recalcar es que irra es muy bueno, sabe construir, sabe jugar bien así que lo más probable es que el que mate más va a ser él bueno, ahora vamos a ver donde caemos ok, vamos a señorío si no hablo mucho es que ahorita tengo que estar concentrado yo siempre caigo y no caigo bien, ok este, siempre que yo caigo en señorío siempre caigo en esta casa porque ya tengo más o menos ubicado el cofre y pues ya se sabe más bien ok, escucho a alguien ok, ya está peleando con alguien ok, ya lo ganó o sea, sí, les digo que irra ya sabe jugar muy bien este, sabe construir y pues ah, mira, traí el tambor ya va a tener aquí ok me hago esto aguanto conmigo este aguanto, aguanto, aguanto listo y vamos a cruzar el marker aguanto, aguanto, aguanto listo, aguanto y vamos a cruzar el marker ok, la partida ha estado tranquila relativamente no nos hemos encontrado por ahora ningún dúo este y la verdad es muy raro que pase esto ya que cuando jugamos casi siempre cuando caemos nos aparece mucha gente pero bueno creo que puede ser algo de ventaja que ayude a alguien nos bajamos ok ah no, esperen vamos a que nos dé su tarjeta ah, ya lo vi está ahí muerto ok, ok vamos una vez vamos con irra porque es muy malo si nos separamos mucho del dúo que tras y nos llega este otra persona y pues no bueno yo no podría hacer mucho irra así pero pero pues yo no ah, eso es una llama creo que eso es una llama vámonos una llama ok 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 gracias por sacarlo listo listo ya no caben escucho pasos ok eso ya te llegan ahí cuidado ok vamos a no lo veo y que debe estar encerrando no, acá está una lista listo que buena pero primero presionarlo para ver dónde está su compañero ok está muy lejos está hasta allá supongo ahorita debe de venir para acá a ver ahí está incluyéndonos a nosotros somos nueve vamos a intentar ganarla ok ya sí ok ya lo mató otra persona pero se escuchó otra nadando es mejor ah no estamos en zona estamos en zona olvídalo olvídalo muerto ok queda este tipo pero creo que está solo porque ok quedan tres personas un dúo y uno solo supongo uy eso le pasó cerca ok ok ya solo queda solo queda uno no debe estar lo más probable es que esté campeando por aquí ok ya no está disparando Muerto Vamos Ay no Qué tonto que soy Ok Fue una buena partida Esto sería todo por esta parte Suscríbete al canal Si les gustó Al final les dejo el canal de Isra Ya no sube muchos videos Pero pues Los pocos que tiene los hace bien Yo Bueno espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima